...registrados el 53% se inclina a favor de Biden, el 39% está con Trump. La diferencia que previo al debate era de 8 puntos, ahora creció a 14. La encuesta se realizó dos días después del debate presidencial, y sobre el desempeño de los candidatos en ese encuentro sin precedentes, Biden duplica los números a favor. 49% opinó que su desempeño fue mejor, mientras que el 24% se inclinó por el presidente. Para el 17%, ninguno lo hizo bien. Pero el choque Biden-Trump no cambió la opinión de la gran mayoría. El 73% aseguró que el debate no hará una diferencia al momento que vayan a votar. Y después de verlos enfrascados en una guerra verbal descontrolada, el 58% consideró que Biden tiene un mejor temperamento para ser presidente. Una ventaja de 32 puntos porcentuales sobre Trump. Diferencia que el candidato demócrata no tiene en otras áreas donde aventaja al mandatario, como los temas raciales, el cuidado de salud y el coronavirus. Trump aún adelanta a Biden en un tema fundamental, la economía. Pero muy importante, cuando se hizo esta encuesta, no se sabía que el presidente estaba enfermo de COVID-19. Y cómo modificará los números este nuevo episodio, aún es un misterio. Rogelio, buenas tardes.